Este es nuestro planeta. Bueno, en realidad no, porque si fuera así no existiría la vida en él. Pero afortunadamente el 70% de nuestro planeta es agua. Por eso le llamamos el planeta azul. La mitad del oxígeno que respiramos viene del océano. La temperatura que disfrutas en este momento es regulada por el océano. Una de las fuentes más importantes de alimento es el océano. Más del 90% del comercio mundial se transporta a través del océano. Bueno, ¿entiendes la idea? Si la vida misma se originó en los océanos. Pero no todo el océano es igual. No en todos lados se encuentra lo mismo. Y aquí en el Pacífico Oriental Tropical tenemos un tesoro. Es una especie de carretera submarina sobre una enorme cordillera oceánica que une islas en Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. Muchos de los ecosistemas oceánicos más importantes del mundo se encuentran aquí. Esta zona es una de las pesquerías más productivas del mundo. Por eso, Conservación Internacional lideró la creación de este paisaje marino. Cuatro países se unieron a través de un objetivo común. Asegurar el bienestar humano a través del manejo sostenible de nuestros recursos marino costeros. Pero esta fuente de salud para nuestros océanos está bajo amenaza por la pesca ilegal, la contaminación y la sobrepesca. Por eso, trabajamos en la creación o expansión de más de 20 áreas marinas protegidas. En la protección de zonas costeras clave, en la eliminación de prácticas pesqueras destructivas y en la cooperación entre los gobiernos de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Y ahora ya sabes qué es el paisaje marino del Pacífico Oriental Tropical.